Con el actual esquema de contraprestación de parquímetros, las empresas que tienen la concesión se quedan con el 70% de los recursos recaudados en Ecopark, mientras que el gobierno percibe apenas el 30%. Por ello el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, planteó una iniciativa de reforma al Código Fiscal para que la distribución de los ingresos sea 50 a 50. En la primera iniciativa de reforma planteada por un alcalde, se señala que, la transparencia ni la aplicación del porcentaje obtenido de las ganancias de los parquímetros han sido del todo claras y dejan un sesgo de insatisfacción a la ciudadanía, que siente que el espacio público se les arrebata sin sentir una justa retribución por ello. Y es que como... dio a conocer el Sol de México, de 2012 año en que empezó a operar el programa Ecopark al cierre, de 2017 se recaudaron 1.523.214.875 pesos, de los cuales las cuatro empresas que opera los... 13 polígonos de parquímetros se quedaron con 1.068.641.043 pesos y al gobierno le correspondieron únicamente 454.573.832 pesos. Revisarán los contratos de los parquímetros la iniciativa remitida al Congreso por Luis Sánchez, jefe de la oficina de Romo Guerra, deja entrever que la distribución de los recursos 70% para las empresas y 30% para proyectos de mejora del espacio público no es del todo justa ni transparente. En el mismo sentido se expresó la semana pasada el diputado panista Federico Doin quien criticó que el programa Ecopark es un limbo fiscal y un... paraíso de opacidad, ya que los concesionarios no tienen la obligación de presentar un informe mensual o pormenorizado de las... operaciones a la Secretaría de Administración y Finanzas. Por ello a través de la iniciativa presentada por la Alcaldía de... Miguel Hidalgo, donde está vigente el programa de Ecopark, se menciona que, si los parquímetros se administran de manera correcta y se distribuyen los recursos en forma igualitaria y transparente, los resultados serían beneficios para la sociedad y se cambiaría la percepción de que hay empresas que se apropian del espacio público para una ganancia privada, las empresas que operan los... parquímetros de Ecopark son operadora de estacionamientos Bicentenario, responsable de los polígonos de Polanco, Lomas y Anzures en la Alcaldía... de Miguel Hidalgo y de Roma Hipódromo en la Cuauhtémoc. Nueva generación de estacionamientos opera los parquímetros de la Colonia... Florida, en Benito Juárez. En esa misma Alcaldía Mojo Real Estate tiene a su cargo los polígonos de las colonias... Nochebuena, Crédito Constructor, Extremadura Insurgentes, San José Insurgentes e Insurgentes Mixcoac. Finalmente Copemsa Metropolitana opera los parquímetros de Ciudad de... Los deportes, Ampliación Nápoles y Nápoles. Con la presentación de esta iniciativa para modificar las contraprestaciones ahora el balón está... En la cancha del Congreso Capitalino.